Muy buenos días y sean bienvenidos, vamos a hacer un tutorial mas de Pokémon y en esta ocasión vamos a empezar la parte divertida del juego que es empezar a crear los eventos que van a ir marcando la historia o el desarrollo del juego. Para esto yo estuve pensando en un sistema mas o menos parecido a lo que se maneja el RPCMaker, así que vamos a crear una nueva escena que va a funcionar para nuestro evento. Vamos a ponerle un nudo raiz, área 2D, que va a marcar el área de efecto del evento. Vamos a ponerle un shape, como siempre un cuadrado de 16x16, forma rectángulo, extens 8x8, y vamos a crearle un nodo de tipo nodo, que se llama face, dentro de este otro nodo, como por ejemplo, page A, este es el modo de ejemplo, después lo vamos a borrar, y dentro de este otro nodo, otro nodo llamado, bundle. Entonces esto va a funcionar de esta manera, cuando el evento se lance, va a tener un script que va a decir cual es la página actual. La página actual va a ser el evento que se ejecute. Dentro de page vamos a poner distintas páginas con una lista de comandos que se van a ir ejecutando uno tras otro hasta terminarse. Entonces cuando ya pasaste la parte en la que elegiste tu primer Pokémon y necesitas que el profesor Oak sea algo diferente, en el evento vas a cambiar para que en lugar de la página de que te diga que elijas un Pokémon, vaya a otra página que diga otra cosa. Entonces, vamos a crearle una nueva escena para nuestro evento, un tipo nodo, y esto se va a llamar Evento Mensaje. Vamos a guardar, Logit GateColder Event y vamos a guardarlo como Event.dsc. Code Gas.dsc.d, y este de aquí, vamos a guardarlo también. Le damos una carpeta llamada command y esto me quie que no vamos a llamarlo vamos a llamarlo command ahora si ahora vamos command f6 empezamos por el evento vamos a crear el script vamos a empezar a tomar variables que vamos a necesitar currentPage vamos a crear la función effectPage en realidad después veremos si no la convertimos en un comando y vamos a crear la función ejecutar entonces tenemos la función ejecutar va a tomar el nuevo currentPage lo voy a ejecutar lo voy a ejecutar también vamos a llamarlo run shield currentPage vamos a crear una señal para que cuando se termine el evento se termine y esto antes de correr el evento vamos a hacer que detenga el movimiento de rojo para eso vamos a ir al estilo de rojo vamos a agregarle una nueva variable va a dar can interact vamos a hacer las false y vamos a utilizar una keyword que se llama getSet no al revés setGet setGet es para utilizar lo que en C Sharp se llama propiedades no me acuerdo cada vez que se quiera asignar un valor a esta variable desde fuera va a llamar una función y la va a ejecutar entonces a esta vamos a llamarla setCanInteract coma getCanInteract ahora vamos a crear esas funciones set hasta abajo punto 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 ahí tenemos estos puntos el set tiene un parámetro que lo vamos a utilizar de esta manera setProxess setProxess eh percuseCan setProxess no no lo vamos a utilizar simplemente vamos a utilizar ponerle el valor a la variable porque si detenemos el proceso directamente esto no va a terminar de moverse si un evento empieza a mitad de funcionamiento entonces vamos a tomar CanInteract y vamos a ponerle Can Return Return CanInteract y el Proxess que solamente toma un input si podríamos detenerlo que queda entonces aquí agregamos un if al principio nodes can interact no puede moverse si no puede interactuar no puede moverse aquí salta un elif input punto we accept punto is just preferred and not new punto is visible si haremos el llamado al evento si es que existiese uno enfrente nuestro así que de momento vamos a ponerle PASS y después lo vamos a llenar cuando sepamos cómo va a funcionar esto bien entonces le había dicho en el evento vamos a detener el movimiento de rojo para conseguir el valor de rojo lo que vamos a hacer es en ring o mejor aún en init, inc init, vamos a convertir a rojo en una variable global, entonces ponemos global.set, layer, coma y asignamos a este nodo, select, entonces en el evento vamos a tener una variable player, pues nos conviene tenerlo, en ring, vamos a asignarle el valor, global.get, layer, entonces ahora, layer.caninteract, igual false, y cuando termine de ejecutarse, layer.caninteract, true. Quizás notaron que yo acá, le cambio el valor directamente a caninteract, y esto no afecta, no hace el llamado de vuelta a la función, eso es porque estoy utilizando de esta manera, si yo quiero modificar esta variable, y que llame esta función desde este mismo script, yo puedo utilizar self.caninteract, y si yo ahora ejecutase esto, terminaría en un error de redundancia cíclica, así que bueno, ahora lo saben. Nuestro evento, teóricamente, que le gusta, Shift, Curren Page, Dual, Page, Curren Page, Dewey, Close, Page, y p0, port, ignore red pack, y no. Escort Nodepad Inite al Page En Revy Ah, olvidé dar En Revy vamos a decirle Current Page Igual GetNode Inite al Page . Ya esta Bien Ahora vamos a la página Vamos a tener una nueva escena para la página también Se va a llamar Event Page . 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 y que va a tener una lista de nodos en las que va a estar iterando, entonces este tiene una función que se llamaba RUN, que va a tomar nodo por nodo y los va a ir ejecutando, entonces va a tomar FUR, y que va a tomar FUR, y que va a tomar FUR, command.RUN, shield, command, pinShare, En init vamos a agregarle la señal Finisher y al comando, todos los comandos también tienen que tener su función Finisher, así que vamos a crearle el script, vamos a crearle el init, addUserSignalFinisher, que va a tener también un run, y lo que haga esta función run va a ser lo que cambie, que es lo que hace el comando, en este caso este comando va a tener una variable export string multiline, con el texto para mostrar el mensaje, el mensaje del jugador, entonces, gui.showMessageText, tendriamos que esperar alguna señal, para ver, ah claro, vamos a ver while.visible.signal.signal.signal.signal.signal.signal.signal, idleframe, 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 idleframe era la señal que enviaba por cada tick, por cada update del juego, entonces esto va a esperar a que termine el mensaje, y después va a emitir Finisher, entonces EventPage va a recorrer todos los comandos, y luego va a emitir Finisher. Finisher hemos seleccionado un pulso de Ventń 시작. Esto en teoría debería en un script muy sencillo, debería funcionar, vamos a hacer la prueba, vamos a borrar esta página de prueba, dentro del page vamos a instanciar nuestra página, logic-event-page, y porque se llama Nova, porque nunca le cambié el nombre, vamos, y dentro del page vamos a instanciar un par de comandos, un message, otro más, otro más, vamos a ver que ocurre si ponemos un hijo de otro comando, este es el mensaje primero, no hay dos ni tres, este es el tercero, entonces ahora, vamos a ver que ocurre al iniciar esta sesión, no ocurrió nada, ya, no olvidé de inicializar, designar cual era la página, event-page, y así vamos a arrancar la vuelta, y tampoco va a arrancar porque no le puse el except, pero igual, lo hacemos a modo de prueba rápido, ponemos acá, excel, después lo vamos a borrar, claro, player no existe porque jamás se inicializó, porque estoy corriendo esta escena directamente, en este momento, entonces lo que vamos a hacer, es aquí en el mundo, vamos a instanciar un evento, y lo vamos a mover, y lo vamos a mover, y lo vamos a mover, vamos a mover, esto, si, tiene un offset, claro, idiota, cambié el offset y no el tamaño, ahora si, entonces, este, este, este evento, se va a ejecutar directamente, este evento, se va a ejecutar directamente, currentation, enlace anil, mmm, no esta inicializando bien este, vamos a ver, como se usa, un argumento, un argumento, por hacer la corte, en este momento, vamos a ponerle, event page, ahora voy a derivar como se usa en 9 partes, dice que, event page, no tiene, run, claro, cosas que pasan, esto no es función, esto no es función, este es el mensaje primero, no hay dos sin tres, eh, aquí, ahora si, Como ven el hijo no se ejecutó, eso es buenísimo porque cuando nosotros queramos hacer ciclos o condiciones vamos a poder poner un comando for acá, llenarlo con todos los comandos que queremos que se ejecuten sucesivamente y después hacerlo correr secuencialmente. Voy a parar el video hasta que se detenga la música y después continuamos. Muy bien vamos a continuar, ya tenemos un comando para mostrar texto, vamos a agregar otro comando para agregar una espera o una pausa al juego, vamos a agregar una nueva escena con un nodo, vamos a llamarlo command wait, vamos a agregar otro nodo como hijo, que sea un timer, vamos a quitarle el one shot, vamos a poner que sea un one shot para que se ejecuta una sola vez, vamos a guardar esta escena, vamos a guardarla dentro de command y vamos a ponerle el nombre command wait, vamos a crear un script, vamos a guardarla en el mismo lugar, vamos a exportar una variable que sea un float y que sea el tiempo que va a durar la espera, vamos a crear la función init, para agregar la señal, initjet, aquí dentro de read, vamos a obtener una referencia referencia del timer, var t, t igual que node timer, y vamos a hacer la función run, punc, 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 t.setWayTime, time, t.start, vamos a esperar, shield, al timer, t, al enviar la señal, timeout, y entonces vamos a emitir la señal, emit signal, finisher, vamos a guardar esto, y esto ya debería estar funcionando, podemos ir al mundo, poner este evento, o vamos a borrar este hijo, no necesitamos más, le vamos a agregar, a instanciar, nuestro comando wave, vamos a ponerlo en el medio de los dos, y vamos a decirle que espere un segundo, vamos a ejecutar este juego, y vamos a ver que pasa. ¿Cuál es este error? ¿De dónde viene? ShowMessage con valor nul, ¿dónde está? ShowMessage, ah, se me borró el valor de texto, no sé por qué, este es el primer texto, quizás lo tenemos mal editado, este es el segundo texto, vamos a probar la vuelta a play, este es el primer texto, hasta que presionamos el botón no pasa nada, este es el segundo texto, después de haber hecho la espera. Fue un poco extraño lo que ocurrió en el primero, pero creo que es por... No importa, tenemos un comando para mostrar mensaje, un comando para esperar, y de esta manera, agregando comandos de esta manera, podemos hacer que ocurran diferentes cosas, por ejemplo, vamos a crear un comando nuevo, podemos hacer un comando nuevo, podemos llamar este comando, vamos a agregarle, vamos a agregarle, vamos a guardar la escena, vamos a poner el nombre, command change page, vamos a agregarle, 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 vamos default 0. El primer error que habíamos tenido con este comando que habíamos llamado, había sido porque habíamos tenido un texto con valor nulo. Para evitar eso le vamos a agregar un valor default de string vacío. Ahora sí. Bien. Y... Vamos a poner... En Revit directamente vamos a... No vamos a hacer nada. Vamos a borrarla. Vamos a ir a la ejecución de las páginas. Event Page. Y... Se lo voy a borrar. Dentro de este loop apenas entra vamos a decir If command.getName.startWith No sabe lo que es command por eso no podemos usar autocomplidar. Command Change Page. Cualquier comando que empiece con esto. Vamos a hacer esto. Este... GetParent. GetParent. GetParent nos va a llevar dentro de evento a... Page. Utilizando nuevamente GetParent. Vamos a ir al contenedor de las páginas. Vamos a ir al contenedor de las páginas. Elf.getChild.getChild. Y nos pide el índice del hijo. En este caso... Le pasaríamos... El... Command.Page. Que es... La variable que utilizamos aquí en el export. Y eso sería todo. Elf. Vamos a correr el comando. En otras palabras... Este comando es un comando dummy. Que tiene únicamente... El dato necesario para trabajar. Aquí... Aparentemente me estoy olvidando un paréntesis. Entonces... Este evento... Va a tener este otro mensaje. Y al finalizar acá... Va a cambiar... Y va a ejecutarse... Va a... Setearse esta página... Para iniciar. Entonces... Aquí en exec... Mmm... Si lo llamamos una vez... Va a mostrar los mensajes... Y se va a frenar. Porque aquí terminó... El comando. Habría que volver a iniciar exec... Para que... Se inicie este otro comando. Entonces vamos a decirle... Shield... Eh... CurrentPage... Coma... Finished. Cuando termine esta página... Exec de vuelta. Vamos a guardar. Y vamos a ver que pasa. Eh... CurrentPage.null... No tenemos CurrentPage... Porque... Ah si... Esto... Let's... Get... En... Em... Get... Eh, estoy de borrarlo. Command GetName Start Please. ¿Por qué GetName está dando a nulo? Primera pregunta. Team. Team. Command. GetName. Ya lo que tenemos. Common Message. Seguimos. Seguimos. igual perdón los midi bar este este punto si si este punto va a ser ok begin with este era el nombre de de la función que tenemos que utilizar, pegging width, ahora no necesitamos más, vamos a probar nuevamente, este es el primer texto, este es el segundo texto, este es el primer texto, no se ha cambiado de página, si se cambió de página pero jamás le dije cual página, vamos a probarlo una vez más, este es el primer texto, este es LOL, funciona correctamente el cambio de páginas también, bueno vamos a dejarlo aquí por hoy y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!